Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presenta el reporte del clima. Abundante nubosidad y tormentas dispersas de moderadas a fuerte intensidad marcan el clima para esta noche y madrugada del martes, por lo que habrá que prepararse también para un ambiente caluroso. Esas son las condiciones climáticas que pronostica el Observatorio Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Tenemos la probabilidad de que tengamos dos ondas tropicales sobre nuestro país. La primera de ellas que pueda estarse desplazando entre la noche de martes y miércoles sobre el territorio y la próxima para ya viernes o el fin de semana. Eso estaría favoreciendo que el patrón de lluvia siempre se mantenga para tarde y noche y manteniendo la presencia de nubosidad. Lo que sí vamos a estar viendo siempre es un ambiente caluroso para las horas de la tarde. Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presentó el reporte del clima.